La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Quiero que bailes a alguien Ay, negro que suene el tambor Quiero que voy a fumar Con ritmo en el corazón Quiero que bailes a alguien Ay, negro que suene el tambor Quiero que voy a fumar Con ritmo en el corazón Quiero que bailes a alguien Ay, negro que suene el tambor Quiero que voy a fumar Con ritmo en el corazón Quiero que bailes a alguien Ay, negro que suene el tambor Quiero que voy a fumar Con ritmo en el corazón Ay Si negro nací, nací porque así lo piso, digo Si negro nací, nací porque así lo piso, digo Lo invito para que bailes, cantes como bailo yo Lo invito para que bailes, cantes como bailo yo Si no te bailas a alguien Hay, negro que suene el tambor Si negro nací, nací como bailes a alguien Quiero que bailes a alguien Ay, negro que suene el tambor Si negro nací, nací como bailes a alguien Quiero que bailar también, que lo que sueño, que lo que toca tu mamá, corriendo en el corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.